¡Muy bien! ¿Abrimos nuestras bandejas? ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Regaliz negro! ¡Perfecto para la pequeña gatita oscura Rina! ¡Mmm! ¡Comamos! ¡Tan sabroso! ¡Rina está en el cielo! ¡Sí, por favor! Me pregunto qué hay en la bandeja azul de Mary. Porque si este es el premio de Rina, el otro debe ser igual de delicioso. Bueno, esto es un poco decepcionante. ¡Apenas hay dulces aquí! ¡Y Rina recibió una bandeja entera! ¿Tienes una idea? ¡Bien! ¿Un plato caliente? ¡Mmm! ¡Interesante! ¿Un sartén? ¡Es hora de cocinar! Mary pone todos sus pequeños en el sartén. Ahora, un ingrediente secreto. ¡Palomitas de maíz! ¡Adelante! ¡Y aquí vamos! ¡Qué gran idea, señorita Mary! Siempre sabes cómo darle vida a un desafío. ¡Fría, fría! ¡Aquí viene el estallido! ¡Oh, chico! ¡Delicia de palomitas de chocolate! ¡Habla de dulce y salado! ¡Mira esto, Rina! ¡Palomitas de maíz azul, bebé! ¡Apuesto que nunca antes habías visto algo así! ¡Vamos a probarlas! ¡Oh, sí! Mary lo aprueba. Y ahora, tazón de palomitas de maíz. ¿Qué son las palomitas de maíz si no están en el clásico tazón de palomitas de maíz, eh? ¡Totalmente de acuerdo contigo, Mary! ¡Disfruta! Y no, Rina, no llevas ninguna. ¿Lentes 3D? ¿Qué estamos viendo? ¡Oh, amo esta película! ¡Ay, hermano! ¿Listos? ¡Abre! ¡Paleta! ¡Guau! ¡Esto es increíble! ¡Bondad brillante, brillante! ¡Es más grande que la cabeza de mi rosita! ¿Qué? ¡Guau! ¡Paleta de fresas heladas! ¡Qué hermoso! ¡Disfruta, amiga! ¡Guau! ¡Y combina con tu lápiz labial hermoso! ¿Qué? ¡Chispas y glaseado! ¡Sí, me gusta esa idea! ¡No puedo creer que hayas encontrado una manera de hacer esto aún más delicioso! ¡Woohoo! ¡Ahora pruébalo! ¡Mmm! ¡Paleta de fresa! ¡Éntrale, Kate! ¡Decoremos! ¡Oh, chico! ¡Ese glaseado de neón es muy llamativo! ¡Hermoso! ¡Malvaviscos! ¡Absolutamente correcto! ¡Nunca nadie debería de excluir a los malvaviscos! ¡Tan delicioso! ¡Muy bien, Ben! ¡Te estamos mirando! ¿Qué? ¿Pequeña paleta? ¡Ay, hombre! El pobre Denny se quedó con el extremo más corto del palo. ¡Espera un segundo! ¡Idea! ¡Julie! ¡Mira aquí! ¡Ahora estás cayendo en un trance profundo! ¡Mira el lindo remolino! ¡Ahora dame esa paleta! ¡Tú también, Katie Kate! ¡Dame esas golosinas! ¡Así es! ¡Tienes mucho sueño! ¡Ay, hombre! ¡Denny, eres malvado! ¡Pero ahora estos dulces son todos suyos! ¡Nada mal! ¡Nada mal! ¡Tan bueno! ¡Mmm! ¡Bienvenida de nuevo, Kate! ¡Tú también, Julie! ¡Odio que ustedes dos vean esto! ¡Lo fui yo! ¡Dice Denny! ¿Están listos los tres? ¡Ábralo! ¡Una hamburguesa azul brillante! ¡No ves eso todos los días! ¡Yum, yum, yum! ¡Tan delicioso! ¡Siguiente! ¡Extremo de tres pisos! ¡Mira el tamaño de esa cosa! ¡Enorme delicioso! ¡Es tan difícil de morder! ¡Mmm! ¡Muy bien, Den! ¡Es tu turno! ¡Guau! ¡Mi mandíbula está en el suelo! ¡Ni siquiera puedo seguir a esas hamburguesas! ¡Guau! ¡Guau! ¡Lo que sea! ¡Denny, queremos un bocado! ¡Dijeron las chicas! ¡Diablos no, Denny! ¡Quisieras! ¡Esa cosa es suya! ¡Pero con un poco de ayuda del imán de hamburguesa, todo es posible! ¡Ok! ¿Eh? ¿De dónde sacaste un imán para hamburguesas? ¡Lazos se ha unido a la batalla! ¡Oh, no! ¡La pelea ha comenzado! ¡Y manden hamburguesas! ¡Vamos, vamos! ¡Las dos no van a renunciar al tesoro de Denny! ¡Chicas, calma! ¡Chicas! ¡Guau! ¡Esto no va a terminar bien! ¡Ya puedo verlo! ¡Bum! Bueno, tanto por eso. ¡Pobre Denny! ¡Esto no está bien, chicas! ¡No más hamburguesas para nadie! Bueno, quizá nos conformemos con las obras. ¡Mmm! ¡No está mal! ¡Qué desastre! ¿Listas para girar la rueda y decorar sus pizzas dulces? ¡No digas más! ¡Keri es la primera! ¡Malvaviscos deliciosos y esponjosos! ¡Qué rico! ¡Tráelos! ¡Buen giro! ¡Val! ¿Queso azul? ¡Oh, no! ¡Ese olor! ¡Ihh! ¡Qué asco! ¡Tapen sus narices! ¡Es el turno de Katie! ¡Choco caramelo! ¡Qué genial! ¡Desenvuélvalos y póngalos! ¡Fantástico! ¡Tan rosado y delicioso! ¡Val, tienes que intentarlo de nuevo! ¡Esperemos algo bueno! ¡Esperemos algo bueno! ¿Cebollas? ¡Ay, hombre! ¡Me doy por vencida! ¡Esta cosa es de pesadillas! ¿Más caramelos para Katie? Por favor, niña, cuéntale a Val todos tus secretos. ¡Ella los necesita más que nunca! ¿Qué? ¡Idea! Val cambia a pescado. ¡Y mira! ¡Un pescado crudo adorna la pizza previamente perfecta de Katie! ¡Ay, hombre! ¡No hay vuelta atrás de esto! ¡Qué desastre! ¡Ese es un tipo especial de repugnancia! ¿Vas tú, Val? ¡Está bien! ¡Qué asco! ¡Realmente no hay nada peor que esto! ¡Vamos a salir de aquí! ¡Chicle Pop! ¡Oh, sí, cariño! ¡Val solo tiene una burbuja! ¡No es justo! ¡Porque Katie tiene todos los bienes! ¡Qué mal! ¡Mira ese hermoso color azul! ¡Delicioso como brillante! ¡Ah! ¡Val está furiosa! ¡Si tan solo pudiera tener todo ese precioso chicle! ¡Oh, bien! ¡Todavía podemos divertirnos mucho aquí! ¡Gomitas, gomitas ricas! ¡Val! ¡Te vas a comer todo a este ritmo! ¡Oh, no! ¡Parece que tiene un rollo ilimitado! ¡Muy difícil de conseguir esos! ¡Tan llena! ¡Uf! ¡Idea! ¡Ella comienza a enrollar su chicle en una bola! ¡Así! ¡Vueltas y vueltas y vueltas! ¡Guau! ¡Esto es increíble! ¡Una verdadera obra de arte! ¿Quieres saber con qué sueña Val? ¡Su chicle como una bola de boliche! ¡Y una audiencia de fans! ¡Vamos, Val! ¡Haz una ronda perfecta! ¿Val? ¡No! ¡Una chusa! ¡Lo siento, Katie! Val gana esta ronda. ¡Tan inmadura! ¡Oh, guau! ¡Refrescos coloridos todo el día, todos los días! ¡Esos se ven deliciosos! ¡La pobre Mary se acerca a la nada! ¡No es justo! Roja se sirve un gran vaso rojo. ¡Denny! ¡Veamos esa poción azul de bondad! ¡Inmediatamente! ¡Se ve genial! ¿Mary? ¿Tienes una idea? ¡Sí! ¡Ustedes dos se lo han buscado! ¡Lentes puestos! ¡Pongámonos a trabajar! ¡Ay, hombre! ¿Qué está planeando esta chica? ¡Hace un agujero en la mesa! ¡Y cuando Layla deja su vaso! ¡Entra el popote de Mary! ¡Oh, Dios mío! ¡Genia! ¡Genia absoluta! ¡Ella sorbe toda la bebida de Layla! ¡Busquemos a Denny ahora! ¡Oh, sí! ¡Lamento agotar sus fuentes de refresco! ¡Son demasiado buenas para dejarlas pasar! ¡Jijí! ¿Qué está pasando, piensan los dos? ¡Ah, cierto! ¿Saben quién está detrás de esto? ¡Y están a punto de prepararle una bebida especial para absorber! ¡Ay, hombre! ¿Pescado? ¿Sopa de cebolla? ¡Ni siquiera puedo ver la mezcla! ¡Agrega la base líquida! ¡Ay, hombre! ¡Mezcladoni! ¡Case ahí! ¡Y hecho! ¡Sirve a ese chico malo! ¿Alguien puede conseguir un refrescador de ambiente? ¡Ahora! ¡Mostruosidad! ¡Mary! ¡Oh, Dios! ¡Eso es! ¡Lo siento, chica! ¿Qué está pasando, Kelly? ¡Hace tanto calor aquí! ¡Totalmente! ¡Wow! ¡Refrescos! ¡Exactamente la bebida refrescante que necesitaban nuestras chicas! ¡Uy, yum! ¡Bondad fría gaseosa! ¡Sumergete! ¡Esto es perfecto! ¡Salud! ¡Pruébenlo! ¡Bebe, bebe! ¿Todavía caliente? ¡Otro! ¡Aquí vamos de nuevo! ¡Sulp, slurp! ¡Oh, sí! ¡Kelly va por más! ¡Estas chicas realmente lo están haciendo! ¡Slurpy, slurp! ¡Rayos, Kelly! ¡Chicas, más despacio! ¡Eso es muchísima azúcar! ¡Pero el verano es una bestia poderosa! ¡Kelly ya terminó! ¡Pero este calor de verano es otra cosa! ¡Kelly quiere más! ¡Se lleva el de Mary! ¡No tan rápido! ¡Chica roja! ¿No sabes que solamente puedes tomar refrescos rojos? ¡Dáiganlos! ¡Wow! ¡Kelly! ¡El hombre Coca-Cola te trajo todos los refrescos que pudiste beber! ¡Esto es una locura! ¡Pero impresionante! ¡Disfruta, señorita! ¡Dulce alivio! ¡Sí, Mary! ¡Te entiendo! ¡Muchas gracias a todos por vernos! ¡Espero que hayas disfrutado de nuestro loco espectáculo! ¡Ahora recuerda suscribirte y presionar la campanita para... ¡Hasta la próxima! ¡Firmado, nuestro equipo loco!